No sé si terminamos, ¿sabes? Si conectamos bien. Tú y yo. Yo te quiero tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto que hoy voy a romper en dos mi corazón. Voy a romperlo tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto que yo. Yo ya no puedo ni sentir dolor, tómalo, tú y yo es mi honor. Oh, tómalo, tú y yo es mi honor. Oh, tómalo, tú y yo es mi honor. Tú y yo sí. Espero que sea de los dos, pero ahora es para ti. Mío no, tú y yo sí. Fue mío tanto tiempo, pero es mejor así. Dime la verdad, dime de una vez. Si solo yo te quiero, me quieres tú también. Dime la verdad, ¿qué esperaré? Esperaré a que quieras quererme otra vez. Que vuelvas aquí, me quieres hablar. Que ya no voy a disimular que tú. Y que yo. Yo te quiero tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto que hoy voy a romper en dos mi corazón. Voy a romperlo tanto, 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 tanto. Tanto, tanto, tanto que hoy voy a romper en dos mi corazón. Yo ya no puedo ni sentir dolor, tómalo, tú y yo es mi honor. Tómalo, tú y yo es mi honor. Tómalo, tú y yo es mi honor. ¿Cuántas veces no pensé y no supe decirlo? ¿Cuántas veces el café ya se nos terminó? ¿Cuántas noches desde ayer en las que no he dormido? ¿En las que no te he escrito que no te marches hoy? Yo te quiero tanto, 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 tanto. Tanto, tanto, tanto que hoy voy a romper en dos mi corazón. Voy a romperlo tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto que hoy voy a romper en dos mi corazón. Yo ya no puedo ni sentir dolor, tómalo, tú y yo es mi honor. Oh, toma lo tuyo, es mi honor Oh, toma lo tuyo, es mi honor Samantha ¿Qué te ha enamorado a ti de Flavio? Mi carro me lo robaron Anoche mientras dormía De todas las cosas que podría presumir de ti ¡Qué asco, mamá! No con la forma de que seas el tonto para hacerme reír Y en verdad me gusta estar cuando nos ponemos a discutir Porque los dos sabemos cómo resolvemos las cosas aquí No pasa nada, ¿vale? Me gusta cuando una peli ponemos Y no la terminamos de ver ¡Oye! Menos silencios, ¿eh? Te empadas tú, me empado yo Pero yo con motivos Me gusta que no estemos de acuerdo Pero con un beso entendernos ¡Gua pa' está! Todo de ti Estoy que pongo en alta voz Es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Que si no se lo grito al mundo Yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Yo siempre lo he dicho Que Flavio es la persona que más me ha cuidado del mundo Después de mis padres, claro Y que en esta edición había 15 plazas Porque una era para él y estábamos todos de acuerdo En los castings creo que todos sabíamos que había 15 plazas Porque una era suya Me gusta cuando sonríe Cuando me mira y me sigue Cuando bailamos bachata Cuando lloro y me rescata Cuando recién levantado Con los pelotas peinados Me dije te amo Y vámonos No quiero una vida contigo Seremos dos Sincronizándose hasta los latidos Todo de ti Estoy que pongo en alta voz Es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Que si no se lo grito al mundo Yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Hasta la forma en la que tú caminas Esa carita cuando empieza el día Toda y cada una de tus locas manías Cada tic, cada toc de la risa Él hace esto Él está Se pone las gafas y hace Samantha no Que casi rompe mi gafas ¿Sabes? Y esa Compro3 Compro3 Todo de ti Estoy que pongo en alta voz Es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Que si no se lo grito al mundo Yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti 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 Gracias.